Música Un cuarto ámbito que constituye también una prioridad sectorial en nuestra nueva estrategia innovadora es el del patrimonio natural y cultural y la lengua española. Nuestro rico patrimonio natural ha de contar con la más adecuada protección, pero también debe servir al desarrollo socioeconómico. Tal es el propósito de iniciativas aprobadas en los últimos meses, como la ley de pesca, el programa de movilización de recursos forestales o el plan integral de residuos. Y también lo será de la futura ley de patrimonio natural en la que ya estamos trabajando y del nuevo plan director de la Red Natura 2000. Por lo que se refiere a nuestro patrimonio cultural, la campaña Castilla y Guilón es un evento cultural en 2014 da cobertura a los grandes acontecimientos que están en marcha o en proyecto. Las edades del hombre en Aranda de Duero, la conmemoración de los 500 años del nacimiento de Teresa de Ávila, el 20 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad y el 25 del descubrimiento de los yacimientos de Siga Verde. Más de un millón trescientas mil personas han visitado en 2013 los museos que gestiona la Junta de Castilla y León y para los cuales se ha impulsado la reciente ley de centros museísticos. Y desde enero, conforme al compromiso, está disponible toda nuestra oferta a través de la Agenda Cultural de Castilla y León. En relación con la enseñanza del español, tras la aprobación del nuevo plan y la creación del sistema consorcial mixto en 2013, seguimos dando pasos para reforzar nuestro papel como destino de estudiantes extranjeros, habiéndose becado desde el inicio de 2013 a más de 500 profesores de español como lengua extranjera. ¡Gracias!